Bueno, bueno, sobres, entonces, es que creo que este es, eh, afuera Que ambos se ven enfrentados en All Elite Wrestling, sí, pero no es lo mismo No estaban bien construidos los personajes todavía Ok, ahí está, título Ahora sí Vamos a poner por el título del Papi Chiludo y del Macho Universal Macho Universal, Papi Chiludo, vamos a empezar Uff, astrofas Narraría con las voces de comentaristas, pero como mañana toca NXT Quiero andar al 100, ahorita no ando todavía al 100 Entonces, ¿qué dicen? Les adelanto el evento principal de Wrestlemania 2029 Ok, bueno, voy a poner la música de entrada de cada uno Y me voy a callar, ok, será una lucha narrada por el comentarista mudo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y jala el norteño Wilkerson enfrentándose por el campeonato del papi chiludo y del macho universal en esto que es una pequeña unificación del universo. Narrada para ustedes por el comentarista mudo. Gracias por ver el video.